México recibió 44.7 millones de turistas en el 2019. Se arrojó 24.816 millones de dólares. Para Quintana Roo, imagínate el 77.8 de hospedaje general, vamos a ponerle general, y recibió 14.000 millones de dólares por ingresos. Podemos ver una luz en el camino para el turismo, si la puede haber, pero ojo también. Si bien es cierto que podemos hacer una investigación cualitativa ahorita, ¿de qué pide la sociedad? Hoy se pide empleo, ingresos, alimentación y salud. Hasta hace ocho meses era la seguridad, porque si hay seguridad no hay turismo, si hay turismo no hay empleo, si hay empleo y bienestar económico, y si hay bienestar económico y bienestar social. Se concatenan todos estos puntos. Pero hoy la sociedad está pidiendo salud. Tenemos que redireccionar en el presupuesto de ingresos de la federación de sus recursos. Nada más te voy a poner un ejemplo. De los turistas que están llegando ahorita a Quintana Roo, ya hay una ocupación cerca del 30%, es mínima todavía. 200 operaciones aéreas diaria. Si llega a haber un rebrote del coronavirus, adiós. Toquemos madera, ¿eh? Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno federal? Detener tantito los proyectos, los grandes proyectos que tiene el país y el presidente en la república, porque son proyectos del presidente, no son del país. Son de propuestas que hizo el presidente, como el Tren Maya. Detener tantito el Tren Maya no quiere decir que sea malo. Va a ser bueno, pero es a largo plazo. Y ese recurso mandarlo ahorita a salud. Porque si envía Estados Unidos o Europa Warning sobre un rebrote de coronavirus en el país, en Quintana Roo, se nos cae todo. Entonces, regresamos al punto de partida cero. Entonces, el punto número uno ahorita es redireccionar el recurso hacia temas de salud. Porque van a haber vacunas. ¿Cuánto nos van a costar esas vacunas? Que todavía no lo sabemos. ¿De dónde va a salir el dinero? Ahorita quieren desaparecer los fideicomisos. Estamos entrando en una etapa de huracanes. Ya estamos en el periodo de huracanes. Y yo no estoy de acuerdo. Yo voté en contra de la desaparición, liquidación y extinción del CPTM como institución. Bueno, tampoco estuve a favor de que desaparecieran el recurso. Porque son dos cosas. Uno es el CPTM y otro es el dinero. Tú puedes desaparecer el CPTM y creas una nueva dependencia a tu organismo. Pero el dinero aquí está. Aquí está. Toma. Administralo y vamos bajo ciertas reglas de la Auditoría Superior de la Federación. Por un lado. Por otro lado, es muy importante entonces ese dinero, mandarlo a salud, para que mantengamos una estabilidad en la salud de los quintanarroenses. Si no se le ha afectado el turismo, no va a haber un warning que vaya a afectar. Tercero, reactivas. Si hay salud, ahora sí reactivas la economía. Porque el turista va, ya no solo se va a concentrar en su cuarto de hotel y en un hotel, sino ya puede salir a las discos, ya puede salir a los restaurantes, ya puede ir a las joyerías. Porque hoy todos tienen miedo de salir de un cuarto. Sí voy al hotel, pero no salgo afuera. Perdón, ahora sí me vi en la duplicidad de palabras. No voy a salir. Salgo del hotel hacia, cuando me refiero afuera, de la concentración del hotel. Sí, que no te encierras. No te encierras. Entonces, no hay derrama económica en este momento para el platero, para el taxista, para el de la perfumería, para los restaurantes. Todos se están concentrando en el hotel. Que tenemos que buscar que con las empresas hoteleras, en este caso los empresarios, puedan captar que se den todas las medidas sanitarias, pero que ayude el gobierno federal también y que mande ese recurso. Y entonces tenga la confianza el turista de salir y al que haya una derrama, económica. Bien. Tenemos que darle también esas medidas de seguridad, ahora sí, al destino turístico y al país. Si ustedes se dan cuenta, los índices de inseguridad han crecido a nivel nacional, contrario a lo que se ha dicho que ha bajado. No sé qué números haya. Y cuando se dice incremento dicen por allá. No, yo tengo otros números. No sé de dónde sacan esos números, porque la inseguridad ha crecido también. Momentáneamente se detuvo. ¿Por qué? Porque muchos se resguardaron, porque no se han reactivado también los establecimientos. Pero va a crecer mucho más la inseguridad y eso puede perjudicar al destino turístico. Si analizamos la economía de China, cómo se desplomó y se levantó a los pocos meses, pero el turismo no salió, se mantuvo el recurso circulando al interior de China. Pero hubo un rebrote del coronavirus. Vuelve a cerrar sus fronteras. China lo ha cerrado Alemania, lo ha cerrado España. Ahorita Brasil ha cerrado, ha cerrado Argentina. Lo poco que está viniendo es los pocos vuelos que han venido de Estados Unidos. Un poquito de España. Tenemos que darle la certeza a los extranjeros de que el tema de salud es lo prioritario ahorita. Vámonos a las estadísticas en México. ¿Cuánta gente está muriendo? Entonces yo no puedo entender que haya un gobierno. Nosotros podemos ser sensibles como legisladores. Yo estoy a favor y lo vamos a subir en tribuna dentro de poco, redireccionar el recurso en materia de salud. Pero tiene que entender el poder ejecutivo. Yo estoy hablando por el legislativo. Ahora le pido al ejecutivo que se sensibilice con el dolor de las familias. Porque un tren a largo plazo no sustituye hoy la muerte de un familiar. ¿Saben lo doloroso que está haciendo para las familias quintanarroenses? El ver que se está muriendo la gente. Y que acude a un hospital y no hay medicamentos. Hay desabasto de medicamentos. Y la insensibilidad, incluso desde el gobierno federal, de no mandar más participaciones. Y al contrario, recortó las participaciones a los estados. ¿De dónde van a sacar los estados ahora? Hay un ahorcamiento financiero a estados y municipios. Y dice la federación, no, ya les adelantamos sus participaciones. Pero eso no es ayuda. Porque de aquí a tres meses se los va acabando el estado por la contingencia en tres meses. Va a tener falta de liquidez el estado, en este caso Quintana Roo, y los municipios. O sea, no veamos ahorita el monte. No veamos el árbol, perdón, veamos lo que está detrás del monte. El problema financiero y la falta de liquidez que van a tener los estados. Entonces, es necesario que también desde la Secretaría de Economía, la reactivación y la conjugación de esfuerzos con los empresarios sí se pueda aportar. Porque no subsanas con 25 mil pesos de un préstamo pequeñito, un empresario grande con 25 mil pesos, perdóname, pero no sale. No sale con 25. Esos son los pequeños chancarritos donde vas a reactivar la economía local de la colonia para que pueda haber recursos que pueda ir utilizando la gente. Pero los grandes empresarios, que son los que dan empleo, porque no es el gobierno el que da empleo, es el empresario. Es ahí donde tenemos que apoyar. Y no se trata de un foba-proba, sino que redireccionamos el recurso para que pueda haber apoyo económico también a los empresarios. Miren, yo no coincido cuando dicen que debe de haber más pobres en el país. Si hay que atender la pobreza, sí, pero también hay que ver de dónde viene la riqueza y de las personas que han trabajado muy duro y han puesto el esfuerzo para sacar adelante y dar empleo. Muchos de esos pobres están esperando que los empresarios den empleo. Entonces, ¿a quién tenemos que apoyar? También al empresario. No solo a la pobreza. Hoy se acabaron los estratos sociales. Hoy el coronavirus le pega a pobres, a ricos, a clase media. No hay diferencia de clases sociales. Pero tampoco podemos enfrentar al pobre versus rico. Porque pareciera, y tengo esa ligera sospecha, salvo que me digan lo contrario, hoy dicen, al rico hay que quitarle, hay que dárselo al pobre. Pero no somos Robin Hood. Tenemos que estabilizar la economía para que el rico y el que genera riqueza y el que genera empleo le pueda hacer llegar parte de esa riqueza al empleado, a todos los trabajadores que somos. Entonces, no debe de haber ese choque pobre versus rico. Tenemos que equilibrar los estratos sociales que se perdieron con el coronavirus. Muchísimas gracias, diputado Jesús.